Y lo hizo. Y otra vez, otro café escarchado. Granizado. Granizado. ¿O el mismo? Sí. Entonces, ¿para qué lograr otra vez? No, ya eso ya lo tenemos. Ya se roban la receta. Sí. ¿Qué más es que? Ah, ya. La que quiere la cestonta. Quiere lamber la cuchara. Claro que sí. Bien pueda. Gracias. Mmm. No le voy a dar, no. De acuerdo a los tarritos que compramos en todo lo viejo chiquito. Uy, uno se dañaba los dedos. ¿Pueno te dañaba los dedos? Sí, y después de cuando acababa lo abría uno. Y a lamberes de tal. Era una velando. Sí, era una pibiendo. Y era increíble que uno se sometiera al riesgo de cortarse solo por... Daffy también velando. ¿Qué tal, Daffy? Pero es que era caro, vale, querida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!